Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la jubilación parcial. Es una modalidad de jubilación bastante interesante para trabajadores que, llegada cierta edad, deciden reducir su jornada laboral de mutuo acuerdo con la empresa y compatibilizar ese trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de su pensión de jubilación. Es una modalidad bastante interesante porque sobre la pensión no se aplica ninguna reducción, como sí ocurre, por ejemplo, con la jubilación anticipada. Veremos en este vídeo qué requisitos se exigen para acceder a esta modalidad de jubilación parcial. Veremos a qué edad puede solicitarse, las condiciones de esta fórmula de jubilación y veremos también algunos pros y algunos contras de la jubilación parcial frente a otras modalidades de jubilación, como la jubilación anticipada, la jubilación activa o la jubilación flexible. Por otra parte, agradecer a todos los que os habéis suscrito a este canal de YouTube porque hace apenas una semana grababa mi último vídeo agradeciendo haber llegado a 3.000 suscriptores. Sin embargo, en los últimos días algunos vídeos se han viralizado y a fecha de hoy estoy grabando este vídeo con más de 8.000 suscriptores. Es decir, vamos camino a triplicar el volumen de este canal, lo cual os agradezco a todos los que seguís el mismo. Veis algún vídeo, lo compartís, le dais a like porque ayudáis mucho a hacerlo crecer. Seguimos publicando contenido de este tipo y sin más demora vamos a ver la cuestión que nos ocupa en este vídeo. Existen dos modalidades de acceder a la jubilación parcial dependiendo de la edad a la que se solicite la misma, si es anterior o posterior a la edad ordinaria de jubilación. Esta edad ordinaria son, como todos sabéis, 65 años si se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar o 66 años y dos meses si no se ha cotizado lo suficiente para jubilarse a los 65 años. Como he dicho, dependiendo de la edad a la que se solicita la jubilación parcial, si es anterior a esa edad ordinaria de jubilación, deberá acordarse con la empresa una reducción de jornada y la contratación simultánea de un trabajador relevista mediante un contrato de relevo para sustituir al trabajador que se ha jubilado parcialmente. Y si se solicita la jubilación parcial con posterioridad a la edad ordinaria de jubilación, no será necesario celebrar ese contrato de relevo. Empezando por la jubilación parcial solicitada antes de la edad ordinaria de jubilación, que es el caso más habitual porque normalmente el trabajador que solicita la jubilación parcial es porque quiere adelantar el cobro de su pensión, al menos parcialmente. El primer requisito es estar contratado a tiempo completo en la empresa y con una antigüedad mínima de seis años. Una vez cumplido este requisito, puede solicitarse la jubilación parcial siempre que se haya cumplido la edad exigible. Esta edad es de 60 años si se tiene la condición de mutualista. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis consultar qué significa tener condición de mutualista. Y en caso contrario, la edad para acceder a esta jubilación parcial, este año 2022, es de 62 años y dos meses, si se ha cotizado un mínimo de 35 años y medio. Y si se ha cotizado menos de ese tiempo, pero siempre más de 33 años cotizados durante la vida laboral, que es el mínimo exigible, debe esperarse hasta los 63 años y cuatro meses, edad en la que podrá accederse a esta jubilación parcial si no se han cotizado 35 años y seis meses. Es un tanto enrevesado. Además, esta edad de acceso a la jubilación parcial y el mínimo cotizado exigible se van incrementando año a año hasta que llegaremos a 2027. Os dejo una tabla para que veáis cómo irá evolucionando gradualmente este incremento tanto de la edad de acceso como del mínimo cotizado exigible. Cumplidos los anteriores requisitos laborales y de edad de acceso a la jubilación parcial, puede acordarse con la empresa una reducción de jornada de entre el 25 y el 50%, que puede incrementarse hasta el 75% si se contrata a un trabajador relevista a tiempo completo para sustituir al trabajador parcialmente jubilado. En estos casos, el trabajador parcialmente jubilado puede cobrar la parte proporcional de salario que le corresponda de acuerdo con la jornada a tiempo parcial que le haya quedado y el resto cobrarlo de pensión de jubilación, la misma pensión que le correspondería en caso de jubilarse a su edad ordinaria, sin ningún tipo de penalización, pero reducida en la medida que está cobrando una parte de salario de la empresa. Esta situación se mantendrá normalmente hasta la edad ordinaria de jubilación, cuando el trabajador solicitará la jubilación ordinaria. No obstante, en algunos casos se puede prolongar esta situación de jubilación parcial. Para esta modalidad de jubilación parcial anticipada, es necesario que simultáneamente la empresa contrate a un trabajador relevista, mediante un contrato de relevo para sustituir al trabajador parcialmente jubilado. Este trabajador relevista no puede ser cualquier persona, sino que debe cumplir uno de los siguientes requisitos. O bien se debe contratar a un trabajador temporal de la misma empresa, o bien se debe contratar a un trabajador desempleado. Este trabajador cumplirá la función de sustituir al trabajador parcialmente jubilado, por tanto ocupará, si no el mismo puesto de trabajo, uno de similares características. Luego tenemos la jubilación parcial, que se solicita por el trabajador una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, es decir, los 65 años, si se ha cotizado todo lo que se tiene que cotizar, o los 66 años y dos meses, si se ha cotizado menos de lo que se exige para jubilarse a los 65 años. Ya sabéis que esta edad de 66 años y dos meses es la vigente para este año 2022, pero que se irá incrementando gradualmente hasta el año 2027, cuando la edad exigible de jubilación será de 67 años, siempre que no se haya cotizado lo suficiente para jubilarse a los 65 años. Cumplida esta edad, algún trabajador puede desear continuar trabajando a tiempo parcial en la empresa, lo cual es posible si se accede a esta modalidad de jubilación parcial, que supone la reducción de su jornada laboral entre un 25 y un 50% sin necesidad de celebrar simultáneamente ningún contrato de relevo. No es un requisito indispensable, como sí lo es, para la modalidad de jubilación parcial anticipada a la edad ordinaria de jubilación, la que he explicado justo antes de esta. Tampoco se exige tener ninguna antigüedad en la empresa y se exige un mínimo de cotización de 15 años, que es lo mínimo que se exige para acceder a cualquier modalidad de jubilación. Al final de este vídeo tenéis una pantalla final que os enlaza con otro vídeo que grabé sobre la jubilación anticipada. Es una modalidad de jubilación a la que pueden acogerse los trabajadores de forma voluntaria o también involuntaria cuando han sido cesados de su relación laboral. Y si tuviese que hacer una comparativa entre la jubilación anticipada y la jubilación parcial, diría que la principal diferencia es que para la anticipada se aplica una penalización vitalicia sobre la pensión, es decir, se reduce la pensión de por vida y, en cambio, la jubilación parcial no sufre esa penalización, no se reduce y, por lo tanto, llegada la edad ordinaria de jubilación, quien se haya jubilado parcialmente puede acceder a su pensión de jubilación íntegra y sin ninguna reducción. Luego también existen otras modalidades de jubilación, como por ejemplo la jubilación activa, que sería similar a la jubilación parcial posterior a la edad ordinaria de jubilación, ya que la jubilación activa es la posibilidad que se da a los trabajadores de continuar trabajando y, a su vez, cobrando un 50% de su pensión de jubilación. La diferencia en este caso es que la jornada laboral no se reduce. El trabajador continúa a jornada completa o la jornada que tenga vigente, cobrando el 100% de su salario y, además, cobrando un 50% de su pensión de jubilación. Y esto es todo sobre la jubilación parcial. Os dejo mucha más información en la descripción de este vídeo. Os dejo un enlace al blog de labroteca.es, donde encontráis más información al respecto. Y con esto me despido de vosotros. Os deseo un buen día y un buen fin de semana y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.